El amor se cuela por las rendijas, no tiene vallas ni rejas, no conoce las edades, no sabe de diferencias, el amor capaz de mover el mundo, capaz de romper fronteras, capaz de saltar barreras, ganador de cada prueba. En el amor no hay diferencia, el amor se paga el problema, el amor es bien cheladita, el amor, el amor, el amor a veces impertinente, a veces poco eficiente, a veces tan consecuente, a veces te desespera. El amor tú y yo somos diferentes, con diferentes edades, con diferentes culturas, con diferentes lenguajes. El amor no hay diferencia, el amor se paga el problema. El amor es bien cheladita, el amor, el amor, el amor a veces impertinente, a veces poco eficiente, a veces tan consecuente, a veces te desespera. El amor tú y yo somos diferentes, con diferentes edades, con diferentes culturas, con diferentes lenguajes. En el amor no hay diferencia, el amor se paga el problema, el amor es bien cheladita, amor, el amor, el amor, el amor.